Por aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos, a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien apellidó Pedro, y a su hermano Andrés. A Santiago y Juan. A Felipe y Bartolomé. A Mateo y Tomás. A Santiago de Alfeo, y Simón, llamado Celotes. A Judas de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajando con ellos se detuvo en un lugar llano con un grupo numeroso de sus discípulos y mucha gente del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y del litoral de Tiro y Sidón, que vinieron para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos, quedaban curados. Toda la multitud intentaba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor Jesús se fue al monte a orar, y se pasó la noche en la oración de Dios. Fray Juk Torcal monje del monasterio de STAM de Poblet. Santa María de Poblet, Tarragona, España. Hoy quisiera centrar nuestra reflexión en las primeras palabras de este Evangelio, En aquellos días, Jesús se fue al monte a orar, y se pasó la noche en la oración de Dios. Introducciones como esta pueden pasar desapercibidas en nuestra lectura cotidiana del Evangelio, pero, de hecho, son de la máxima importancia. En concreto, hoy se nos dice claramente que la elección de los doce apóstoles, decisión central para la vida futura de la Iglesia, fue precedida por toda una noche de oración de Jesús, en soledad, ante Dios, su Padre. ¿Cómo era la oración del Señor? De lo que se desprende de su vida, debía ser una plegaria llena de confianza en el Padre, de total abandono a su voluntad, no busco hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado, de manifiesta unión a su obra de salvación. Sólo desde esta profunda, larga y constante oración, sostenida siempre por la acción del Espíritu Santo que, ya presente en el momento de su encarnación, había descendido sobre Jesús en su bautismo, sólo así, decíamos, El Señor podía obtener la fuerza y la luz necesarias para continuar su misión de obediencia al Padre para cumplir su obra vicaria de salvación de los hombres. La elección subsiguiente de los apóstoles, que, como nos recuerda San Cirilo de Alejandría, Cristo mismo afirma haberles dado la misma misión que recibió del Padre, nos muestra cómo la Iglesia naciente fue fruto de esta oración de Jesús al Padre en el Espíritu y que, por tanto, es obra de la misma Santísima Trinidad. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, y eligió doce de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. Ojalá que toda nuestra vida de cristianos, de discípulos de Cristo, esté siempre inmersa en la oración y continuada por ella, la.